Hola y bienvenidos a mi canal Notifarándula, la lista de ganadores de los premios BEC 2019. Caldi V se impone, la artista de origen dominicano se alzó con el galardón al mejor álbum del año y mejor artista femenina del hip hop. Además se presentó junto a su esposo el rapero Osep. No todo son malas noticias para la cantante de origen dominicano Caldi V, quien se encuentra en el ojo de la justicia pues en el marco de la última edición de los premios BEC se alzó con dos de los galardones más importantes de la noche. La controversial artista quien según las últimas informaciones podría enfrentar hasta una década en prisión si se comprueba su culpabilidad en la agresión de dos chicas en un club de stripper. Mejor artista femenina del hip hop y álbum del año por su disco Invasion of Privacy Fueron los primeros que se llevó la rapera que de paso se presentó junto a su esposo Osep en un repulmanse que dejó a más de uno con la boca abierta, ustedes saben. También se destaca el galardón de Rianna que llevaba cuatro años en asistir a la gala a la que se reconoció toda su trayectoria. Ya ustedes saben mi gente, así andan las cosas. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Bendiciones.